Pues aquí vemos que la señora va en el tractor. Oiga, espérase. ¿No le da miedo? ¿No le da miedo la señora? ¿Qué huele? Pues estamos en progreso en donde pusiera. ¿No será un poco peligroso? No, no creo. Pues aquí va despacito. Aquí va en el... En el este... En el tractor. ¿Y nunca se ha caído, oiga? ¿Nunca? No, ahorita no. Gracias a Dios. ¿Sí? Sí, eso está bien. Y por ejemplo, cuando va bien recio, ¿cómo le dice? ¿Para que le baje? No, pues siempre maneja con precaución. ¿No le da una pellizcada ahí? No, nomás le digo agárrate chencha porque vamos a cien. ¿Cómo? Nomás le digo agárrate chencha porque vamos a cien. ¿No quiere mandar saludos? ¿Alguien? ¿A un hijo alguien? Pues sí, le voy a mandar saludos a mi hija que está en Florida. A Elizabeth Martínez Morales. Que se encuentra por Florida. ¿Cuántos años por allá su hija? Pues ya tiene, la verdad, como unos 14 años. Sí, no, ya tengo nietos ya jovencitos y tengo otro que ya tiene más de 20 años por allá. Se llama Aarón Martínez Morales y otro que se llama Martín Martínez Morales. Ellos ya tienen familia grande ya, cazadera. ¿Y no los extraña usted? Hace dos años estuve allá con ellos. Hoy tengo, primero tenía permiso de trabajo que me dieron y ya dejé de ir con permiso de trabajo y arreglé una visa para irlos a visitar. ¿Y se van los dos? No, ella no tiene, ella no quiso arreglar. Híjole, se la están perdiendo. Pues sí, no que iba a ver los güeras allá. Yo le digo, vamos hombre, a ver si te armas con un bolillo. Pero de esos y harina no va. Con un chile verde o salsa. Claro. ¿Usted se iba a ver las güeras? Ah, no, sí. Pues no le digo, tuve nueve años yendo con permiso de trabajo. Ah, pensé que no ve güeras. Ja, ja, no, sí. Sí, anduve por allá y este, y luego ya después dejé de ir ya por lo cansado que estoy ya. Ajá. Ya, ya este, que allá queda gente más joven. Sí, verdad. Ey, y ahí tiene de que pues ahora ya arreglé una visa de, de, de visitar allá. Ajá. ¿Ya les tejieron las tortas? Sí, sí, ya, no, pues es que los muchachos seamos vecinos. Ah, sí. Sí, seamos vecinos y, y este, y como queda pues la llevábamos bien nosotros. Oye, ¿y vienen de la Milpa ahorita? Sí, veníamos de aquí de, de dejar los implementos aquí, tengo un solar aquí en la orilla. Ajá. Y fui a dejar los implementos para acabar de llegar de, de trabajar yo. ¿Y siempre andan juntos? Casi la mayor parte del tiempo, sí. Sí, no le digo, no más cuando voy a, a trabajar, a, a barbechar, a rastrear, a bordear, es cuando ella se queda, pero ya, ahorita en la tarde, pues siempre andamos juntos porque, ya va conmigo a ver las vacas, a ver las, tengo unas yeguas también, todo tengo empotrerado. Bueno, entonces, ¿usted está bien rico? No, 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 no se crea, no, no más, pa' puro pasarla, comer. Pasarla. Ajá, no, no, sí. ¿Algo que le quiera decir a la gente de Progreso? No, pues muchos saludos y que se cuiden. Sí, ¿verdad? Bueno, no, aquí, ¿cómo dijo su señora, cómo se llama? Amélida. Amélida. Amélida y Barra Miranda. Está bien agarrada. Sí, no, pues a la gente de aquí que se cuiden con esta enfermedad. Bueno, pues aquí es lo que se ve por acá en Progreso, el buen amigo que trae su tractor 3, 3, 92. Mirá, nomás queriendo. ¿Puro 100? Puro 100. Bueno, ¿puro 100 kilómetros? Ah, sí, ándele. Puro 100. Puro 100. Porque vamos así. Bueno, agárrense. Ándele, pues ándenos a todos. Ándele. Ustedes saludos a sus hijos. Saludos a mi hermano Refugio, a mi hija Dora que están por allá en Estados Unidos. ¿A sus hijos? Sí. ¿Son ellos? No, son mis hermanos. ¿Y de sus hijos? Sí. Pues la güera ya le dijo. La güera, Yaron, Martín, todos. Bueno. Que estén bien y que se cuiden. Órale. Pues bueno, aquí estamos grabando. Ándele. Pues aquí estamos grabando que aquí siempre carga a la esposa. Y pues es lo que se vive por acá en Progreso, Río Verde, San Luis Potosí. En donde pues el amigo con su sombrero, bien sonriente, bien alegre. Este, mandó saludos por ahí a sus hijos. Ya por ahí 15, 20 años que los extraña. Ya tiene visa de trabajo. Digo, de turista. Y pues vámonos. Y como dijo Don Este, agárrate, chencha. Ahí va. Ahí está, mira. Hay tacos. Bueno, desde Progreso, Río Verde, San Luis Potosí. Andamos por acá grabando este magno evento de La Carreta y El Jalapeño. Vamos a irnos por acá. Vamos por acá. Acá está el amigo echando. Cheve. ¿Qué tal está la Cheve, amigo? Sabrosa. ¿Saludita? No. ¿No quiere mandar saludos? Sí. Son saludos para Gregorio García y Lupita Arroyo que radican en Chicago, Illinois. Aparte a su hermano Gabriel García Gutiérrez. Que la pasen bien y que se empieguen mucho. Esta es la hermana que anda y espero que todos se vayan para acá. Progreso, municipio de Río Verde. Se ve. Chele. Échele toda, toda. Avientala toda. Ya, nomás es un chorrito. Echale toda, fondo. Ay, tacos, mira. Ahí quedó. Pues el día de hoy andamos por acá en progreso. Andamos aquí en La Carreta y El Jalapeño Antojitos en donde pues es una inauguración. Una fiesta de inauguración en donde pues ya casi lo último. El día de hoy, el día de hoy aquí la familia Ruiz Cepeda pues regalaron tortas. Regalaron gorditas a toda la gente de la comunidad por su magno evento. Una tienda pues muy amplia donde le ofrece cremería, donde le ofrece frutería, dulces, alimentos y de todo. Aquí estamos aquí. Vamos a entrar aquí a la tienda para que la conozca. Bueno, próximamente vamos a subir el video más completo. Pues está muy surtido. Tiene mucha, este, tiene de todo un poco. Creo que esta es una de las frases. De todo, de todo, un poco. Los pasillos están llenos. Están bien acomodados. Este, también venden motos. Nada, no es cierto. Lo de la moto de servicio a domicilio. Venden medicinas, regalos, especies. De todo, mecates, piñatas, cremería, de todo, plásticos. Ya nos estamos metiendo. Por ahí nos contrataron la familia Ruiz Cepeda. Muchísimas gracias. Acá está el maíz para el listamal. Refrescos, jabones, botana, leche, pañales, de todo. Dulcería, cremería. No, hombre, ya de todo andamos por aquí. Sistema de escáner por códigos. Vigilancia. Ellos vienen desde California. Y mandamos un saludo muy especial para la gente que nos sigue a través de Facebook. Y pues mandamos un saludo muy especial para Víctor Andrade. Un seguidor de nuestra página. Un saludo para el que está en California. Y para Víctor Orozco. Muchísimas gracias que por ahí nos comentan que siempre nos sigue a través de las redes sociales. Muchísimas gracias. Que quería un saludo de mi parte, de su amigo y servidor Oscar Anda desde Río Verde. La capital de la naranja dulce y limón partido. Dame un abrazo que yo te pido para ellos. Un saludo muy especial para ellos. Y pues es un videíto cortito. Y nos vamos desde La Carreta. Un proyecto que se inició. Un proyecto que el día de hoy entra en pie para seguir adelante. Para beneficio de toda la comunidad, de la familia Ruiz Cepeda. Un saludo muy especial. Pues ya estamos aquí con el mero, mero, sabor ranchero. El mero dueño. Él nos visita desde California. Su nombre es? Álvaro Ruiz Medina. Álvaro. Don Álvaro. ¿Emocionado? Algo. Fíjese que sí. Sí, claro que sí. Un proyecto que dijeron, yo creo que nos vamos para México. Ojalá y se pueda. Ojalá y se pueda, verdad? Ojalá, ojalá. Bueno, alguno nos quiere decir con la administradora. Sí, pues quería dar gracias públicamente a Pamela. Que fue la que se animó a esta aventura con nosotros. Ajá. Que ha sido un barco muy turbulento. Sí. Nada fácil. No, no, no. Porque de hecho, este, como era algo nuevo para todos. Para todos era algo muy nuevo, entonces, pues, yo no sé cómo le hizo, pero se animó y aquí estamos. Bueno, la administradora de la carreta y de Jalapeño, ¿verdad? ¿Algo que quieres decir a la comunidad o algo? ¿Le invítalos? Pues igual, invitarlos a que nos, a que nos visiten. Sabemos igual que aquí hay, este, variedad de ahí, no, no, como dice aquí el dueño, el sol sale para todos. Entonces, nos ponemos a la disposición de los clientes si algún producto, les vuelvo a comentar, necesitan y no lo encuentran en la comunidad. Y habiendo esto de la contingencia, nos ponemos a sus órdenes, nosotros lo buscamos, lo traemos y lo ponemos aquí a su disposición. Bueno, este, se me había olvidado, quería mandar un saludo para la familia Bayeza, que son mis primos que están en Topica, como son Ezequiel, Manuel, Maximinos y sus familias. Y, pues, agradecer a Visión Digital. Gracias. Agradecer por habernos hecho el honor de venir a hacer esta grabación. Y no se les olvide, si quieren publicidad, con Visión Digital la pueden tener. Fíjense que una de las cosas es que, gracias a Dios, casi donde siempre nos contratan, siempre hay éxito. Hoy va a haber éxito, ¿eh? Esa es una de las cosas. Quien nos contrate hay éxito, quien no nos contrata les va a ir mal. Así es que va a haber éxito, ¿no? Muchísimas gracias a usted por, ahora sí que la confianza. Hay mucha gente que nos habla, pero pues luego a veces no nos adaptamos o algo, pero la verdad, me acuerdo mucho de aquella vez que usted me habló y ya no me habló y ya ve, de repente. No, sí, pues el hecho de que llega uno y a hacer una cosa, hacer otra, que leña, que esto, y ahí se la lleva uno y se le pasan los días. De hecho, ahora en Navidad y Año Nuevo, que anduvieron los paisanos por aquí y todo, hubiera sido el tiempo ideal, pero debido a la pandemia, no era recomendable hacerlo en ese tiempo. Ya que se hubiera aglomerado mucha gente, y ellos andan en ambiente, no hubieran hecho caso de nada. Entonces, de hecho estuvo perfecto en este tiempo que se hizo todo esto. Ven, viejita. Ahí viene también la dueña, la dueña, ya para finalizar este video. Pues solamente agradecemos a todas las personas que nos acompañaron y los seguimos invitando. Si gusta, bájese un poquito el micrófono, digo, el cubrebocas, como quiera sabemos que ahorita no le va a dar un beso aquí a don Ruiz. Sí, se lo doy. Ah, bueno, ya. Se moría de ganas. Es que es el amor, es el amor y el amor, en el amor no existe el coronavirus, ¿verdad? No está temor. ¿Usted viene emocionada, señora? Sí, estoy muy emocionada, estoy muy contenta de que las personas nos hayan acompañado. Y, pues, les agradecemos a todos y también, pues, usted que se tomó el tiempo también de venir para estar aquí con nosotros. Y, pues, los invitamos a que nos sigan acompañando y, pues, les agradecemos a todos. Y aquí estamos para sus órdenes, para que nos vengan y nos visiten. Bueno, este es otro cortito de otro video. Este lo vamos a subir ahorita, ¿verdad? Ya después vamos a armar el completo, la inauguración, las palabras, las gorditas, todo. Papá, voy a mandarle también esa. Ah, sí, hable de Adoneste. Dice que la carreta es porque usted en aquellos tiempos andaba en la carreta, ¿verdad? Y dijo, pues, es un hombre muy original. Sí, pues, es que eso era lo de, bueno, eso no. Las camionetas aquí parecían, este, dinosaurios ya extinguidos. Sí. Nosotros mirábamos la troca aquí. Pura carreta. Pasaba el camión de Cerritense y nos lo trepábamos para pasearnos en la defensa atrás, colgados. Llegando a la casa nos arrimaban una chinga porque se daban cuenta. Y nos pegaban. Sí, ¿verdad? Sí. Porque no deberíamos haber hecho eso, pero, pues, uno, el gusto de, ya, de hacerlo. Ustedes vienen de California. Sí, de Orange, California. De Orange, California. De Orange. Orange es naranja. Naranja. Ah, vos, cariño, ya, ya estáis sabiendo aquí el inglés. La ciudad de Yurbalita. Ah, sí. Con la de Orange, sí. Sí, Orange, órale. ¿Qué dice, amigazo? No, pues, aquí estamos, aquí estamos, estoy con mi hija y mi yerno, Álvaro. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se siente usted? No, pues, tranquilo y más tranquilo porque voy a visitar a mis hijos que están allá. Sí, ¿verdad? Sí. Oiga, ¿y usted siempre anda así de elegante? ¿Anda muy elegante o nomás ahorita para la inauguración? No, casi todo el tiempo. Ah, pues, cariño. O sea, que siempre anda al cienuco. No, pues, es que debe de andar uno más o menos. En el trabajo, no, se pone una ropita más viejita, pero ya cuando sale aquí uno. ¿Y usted no toma? No, ya dejé de tomar. Ah, ¿tomaba? Ah, dígame, desde la mañana hasta otro día. Vamos, canijo. Entonces era medio alcohólico. Sí, medio, medio. Pero ya se me... No se espantan porque nos tomamos dos nosotros. Sí, ¿verdad? No tomen. Bueno, pues... No, yo nomás quiero mandarles saludos a mi nieto, el más pequeño, que es el Tony, a las dos niñas de mi hijo, Juan Antonio y de Marcela, mi nuera. Ajá. Porque se me olvidó el... Es que se engenta uno a veces. Sí. Pero yo los quiero a todos. A todos los quiero. Bueno, pues este es un pedacito del video. Después vamos a subir ya un video más completo. Esto nada más es porque ahorita grabamos a la señora que llevaban allá en el tractor. Y allá lo grabé, ya de ahí me vine para acá, para acá, para acá y agarré. Pero vamos a subir otro. Este nomás es ahorita nomás como un adelantito de esta familia que viene desde Estados Unidos, desde California. Hacen una inversión en su comunidad para generar empleo directo a la gente y dar buenos precios. Con una inversión, no vamos a decir los costos, pero ahorita con lo que estábamos hablando de la cuestión de la inversión. Es una buena la nota. Es una buena la nota, lo que se le invirtió desde la construcción, desde el tejado, desde los refrigeradores, los anaqueles, las cámaras de seguridad, todo. Que por cierto, en la cocina les quedó muy bonita ahí la de esta, ¿cómo se llama? La chimenea. La chimenea, ¿verdad? Y pues mis respetos para ustedes que han invertido en su pueblo, en su comunidad, en Progreso, River de San Luis Potosí, y que es un claro ejemplo para todos. Y la gente que vaya a ver este video, que se motiven, que este video sirva de inspiración, que sirva como de vamos, vamos, si se puede, y que no toda la gente se quede toda su vida allá en Estados Unidos, porque está difícil, ¿verdad? Yo quiero agradecer a mis cuñados, a mis amigos, a mis familiares, que siempre, aquellos que de corazón me han dicho que me vaya bien, ojalá y me vaya bien, que me lo han dicho de corazón, muchas gracias. Yo también, solamente quiero despedirme, diciéndole a mis hermanos, que pronto nos miramos por allá, y que muchos saludos, y a Guillermo Cepeda, Juan Antonio Cepeda, Rosario Cepeda, Arcadia Cepeda, y primeramente Dios, allá estamos enseguida. Y a sus hijos, tres hijos, ¿verdad? Sí, a mis tres hijos, mijos, no me canso de decirles que los amo, y que apenas son cuatro semanas, y ya me siento bien nostálgico, aquí como que el corazón se me, se me está chupando de no verlos y todo, pero ustedes saben que esto tiene que ser así, necesitamos estar aquí un rato para, para ayudar a esto, para que salga adelante. Y acuérdense, todo el tiempo, a todas las personas que, que tienen familiares en Estados Unidos, no se olviden de los que dejan acá. Sí, ¿cierto? Sí, no se olviden. Bueno, y acá a la amiga, nos vamos a traerle un 24, para que brinde. Para empezar. Para empezar. Para remuente. No, que ya no toma. No, ya no tomo, ya no. No, ya no, ya no. Ya no hay que inducirlo, hay que traerle un litro de leche mejor. No, no, sí. ¿Verdad? Bueno, entonces así quedamos, nos vamos. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahí estamos en contacto. Esta es una partecita de, 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 de lo que vamos a estar subiendo próximamente, ya más editadito, la inauguración, los preparativos y todo. Esto nada más es algo así que vamos a subir ahorita. El día de hoy estamos a 16, 16 de enero del 2021 en progreso. Y nos vamos a despedir con la Jenny Rivera, porque allá está Doña Mari. Este, bueno, hay música por acá. Y aquí estamos en la carreta. Es que Doña Mari, la del sonido, tiene puras de Jenny Rivera. Entonces, este, pues como que Doña Mari anda muy agresiva al día de hoy. Y, pues nos despedimos aquí, desde afuera, desde Abarrotes la Carreta. Una inversión, un proyecto que el día de hoy se inaugura para toda la comunidad. En donde, pues venden Abarrotes, donde se le ofrece todo un poco, dice por allá el eslogan. Y de todo. Estamos aquí en la entrada de Progreso, River de San Luis Potosí. Aquí luego, luego entrando. Y por allá. Bueno, su amigo y servidor Oscar Anda se despide. Ya próximamente vamos a subir el video más completo. Un video más completo de lo que fueron todos los detalles. Esto nada más es una grabadita, ¿verdad? Bueno, nos vemos. Saludos.